... Bueno pues continuamos en Pueblo Abierto, nos venimos de Puerto Serrano... ...y antes de volver a Bornos donde se encuentran las instalaciones de Canal Sierra de Cádiz... ...pues vamos a hacer una parada más por nuestra comarca, nos vamos a ir hasta el municipio de Villamartín... ...en este viaje virtual que algunos jueves, bueno todos los juegos propongo aquí en Pueblo Abierto... ...digo algunos porque en unas ocasiones nos quedamos más cerquita un pueblo de otro... ...o hay menos saltos y demás, hoy la verdad es que nos quedamos en dos municipios vecinos... ...vamos a ir a Villamartín para hablar con el delegado municipal de fiestas Juan Carlos Ramírez... ...hace no mucho, se celebraron fiestas importantes en la localidad en el mes de septiembre... ...hace no mucho pero si es que nos paramos, nos dormimos un ratito y el año se nos va... ...que ya estamos a final ya casi de diciembre ¿verdad? ...un mes muy importante para la localidad en la que Villamartín volvió a dar el do de pecho... ...volvió a demostrar que tiene una celebración como la feria de esas consoleras... ...con ese sabor andaluz y que mantiene toda su esencia, la romería... ...o sea un mes de los de bandera para Villamartín y de los de mucha intensidad en el trabajo... ...desde entonces no hablaba yo con nuestro siguiente invitado Juan Carlos Ramírez... ...delegado municipal de fiestas pero fíjense, avanza el año y se meten en la Navidad... ...que también se está convirtiendo en algo bastante fuerte en el municipio... ...muy buenas noches Juan Carlos... ...muchas gracias... ...te quieren hacer descansar los vecinos de Villamartín... ...se animan a todas las fiestas y... ...es aleo todo el año... ...cada vez más, siempre este es nuestro lema, siempre a más... ...realmente en Villamartín la Navidad empieza pues a principio de diciembre... ...tradicionalmente venimos poniendo ya el primer viernes del mes de diciembre... ...pues empezamos con la colocación de las flores de Pascua... ...adornamos Villamartín con... ...con todas las plazas, plazoletas... ...y todo lo que sea susceptible de poner una maceta... ...le ponemos los tradicionales pascueros y además con el encendido del alumbrado... ...que por cierto... ...cada año intentamos superarnos y que sea una grata sorpresa para los vecinos... ...que año tras año pues nos felicitan, nos dan la enhorabuena... ...intentamos que se haga al gusto de todos... ...con el mínimo consumo posible y... ...y ahí vamos, este año yo creo que es bastante sencillo... ...y a la vez muy espectacular... ...la combinación de colores, cosas diferentes en diferentes calles... ...en fin, tenemos la... ...la tarea gratificante de hacer esto por el pueblo... ...y el pueblo pues... ...nos recompensa con las felicitaciones. Claro que sí, hace un par de días más o menos... ...os lo presentamos aquí en los servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz... ...cerrábamos con las imágenes del alumbrado navideño de Villa Martín... ...que da pues ese sabor especial... ...es verdad que los municipios miran mucho estas cuestiones en cuanto al gasto... ...que cada vez sea menos gasto, que cada vez sea más eficiente... ...que las luces sean cada vez más eficientes... ...pero es verdad que también hay que ayudar a crear... ...ese ambiente navideño que tanto beneficia a comercios... ...que tanta alegría genera... ...y hay que seguir apostando por ese tipo de cosas. Sí, sí, por supuesto... ...esto fue uno de los... ...principales cambios que hicimos... ...cuando empezamos en el gobierno del Ayuntamiento de Villa Martín... ...fue apostar por el ahorro... ...por el ahorro... ...e incluso cambiamos de empresario... ...y desde entonces todo lo que se monta es tipo LED... ...y demás pensando en el consumo... ...y siempre mirando por el interés de los ciudadanos. Dando forma a la Navidad... ...acabamos de conocer quiénes van a ser... ...los reyes magos del municipio... ...la cartera real... ...o sea que también se le va dando forma a esa cabalgata... ...que aunque estamos hablando de la Navidad... ...ya me he ido yo casi al final... ...porque la cabalgata prácticamente... ...pone el broche de oro... ...pero ya conocemos también a quienes van a ser... ...los magos de Oriente en ese día en Villa Martín. Cierto, cierto... ...el lunes tuvo lugar la presentación de... ...Zus Majestades... ...los reyes magos de Villa Martín... ...este año pues... ...había una chica que tenía muchísimo empeño... ...llevaba años... ...intentándose el cartera real... ...intentándose el cartera real... ...por fin hemos podido hacer realidad sus sueños... ...y lo hemos hecho con mucha satisfacción... ...también tenemos aquí a Jesús Ruiz... ...lo conoce todo el mundo como el soleado... ...este hombre se le hizo un homenaje... ...por su labor al frente del fútbol... ...y del deporte en Villa Martín... ...y este año pues... ...el alcalde tuvo... ...la feliz idea de ya que le hacen un homenaje y tal... ...él ya había expresado sus ganas de ser rey mago... ...y le dio la sorpresa en ese homenaje... ...de concederle ser el rey Merchor... ...entonces pues ya te imaginas la sorpresa... ...que se llevó este hombre... ...fue... ...inharrable vamos... ...se faltaron las lágrimas y este hombre estupendo... ...un guiño a la hermandad de la borriguita... ...habéis tenido también este año en su 25 aniversario... ...con su 25 aniversario pues... ...hemos hecho el guiño de la hermana mayor... ...pues también le hemos concedido... ...ya había solicitado hacer cartera real... ...y ha sido más la sorpresa que le hemos dado... ...que va a ser reina maga... ...va a ser reina maga... ...y después este año claro y sin que sirva de precedente... ...había aquí un huequecito... ...y no vino una persona clara entonces pues... ...a diversos ciudadanos que lo habían solicitado... ...pues se ha hecho un sorteo y uno de ellos ha sido el agraciado... ...que contarte, loco de contento... ...este hombre ha hecho una ilusión y súper feliz... ...pues nada que ellos también trasladen... ...esa ilusión al resto del municipio... ...para ese día que es lo importante... ...tenemos a la vuelta de la esquina el Belén viviente... ...a ver cómo se porta el tiempo... ...sí, sí, pero... ...nosotros, es como dice Juan Luis, el alcalde... ...nosotros siempre lo hacemos todo con mucha ilusión... ...y siempre pensando como si no fuese a llover... ...como si no fuese a llover... ...si llueve y en el último momento... ...mira, es imposible... ...vale, de acuerdo... ...pero también es muy triste para las personas... ...pero en el último momento... ...que hay otros años que se ha suspendido la cabalgata... ...casi tres días antes y después no llovía... ...cierto, por eso te digo... ...es muy triste que llegue ese momento y mira... ...y te salga el sol o te salga la luna... ...y hayas dejado de hacer un evento tan bonito... ...que ya hasta el próximo año no puedes hacerlo... ...porque una vez que lo suspende... ...no puedes volver ese mismo año a recuperarlo... ...entonces nosotros siempre, todos los eventos... ...y siempre lo hacemos con la máxima ilusión... ...y pensando de que no va a llover... ...de que todo va a ir bien... ...siempre hay tiempo de suspender... ...pero no hay tiempo de recuperar... ...ahí tenéis también el apoyo de los vecinos... ...que se vuelcan con este evento... ...que en realidad es un evento de ellos... ...como casi todo, en definitiva... ...pero que ahí se vuelcan también con el veren viviente... ...para darle esa solera y ese... ...decían en Villamartín... ...ojo, que somos el más antiguo... ...este año que somos... ...que parece que nos estamos apuntando a la moda de los verenes... ...que no, que nosotros llevamos ya muchos años en esto... ...cierto, cierto... ...siempre empezó haciendo y organizándolo... ...con mucha ilusión por parte de la barriada El Coto... ...de Villamartín... ...allí hay unas personas más estupendas, maravillosas... ...siempre lo diré... ...personas que participan en toda la vida social de Villamartín... ...en todos los eventos... ...y después tienen ese puntito de solidaridad... ...muy sensible con los demás... ...y por supuesto, qué menos que corresponder con ellos... ...yo siempre lo digo, no es el Belén... ...ellos lo abren a todo Villamartín... ...pero realmente era un Belén vecinal... ...y hay unas personas excepcionales que siempre lo llevan a cabo... ...y con la misma ilusión estoy seguro que hace 24 o 25 años... ...que tiene yo el Belén... ...que son Réme, que habrá escuchado hablar de ella... ...Anini, Maribel... ...en todas las fiestas estas Réme... ...exactamente, la incombustible Réme... ...y realmente arrastran a todos los vecinos... ...y yo te digo, este barrio tiene algo especial... ...siempre comparten su Belén, lo comparten... ...invitan a todo Villamartín... ...siempre tienen una copita... ...siempre tienen una degustación de algo... ...para todo el que quiera ir por allí... ...así que este sábado, busco aquí la hora desde las 6 hasta las 11... ...hay que darse un paseíto por allí por la barriada del Coto... ...este sábado tenemos también un evento solidario, importante... ...porque en Villamartín pues también hay grupos de personas... ...tenemos asociaciones que de una u otra forma durante todo el año... ...pues van pidiendo la ayuda de vecinos... ...este sábado tenemos el evento... ...no quiero decirlo mal, por eso tiro del programita... ...compartiendo ilusiones de incotesas... ...van a hacer su tradicional recogida de juguetes en la plaza... ...entre las 11 y las 3 de la tarde este sábado... ...esto para qué es, pues porque hay muchas familias que por desgracia... ...no pueden ese día tener un regalito para los niños... ...y hay gente que se preocupa de que a nadie le falte nada. ...exactamente, esto ya viene siendo tradicional... ...esta recogida de juguetes por parte de la Fundación Incoteza... ...que hace ya muchos años... ...están muy sensibilizadas con el tema de los niños necesitados... ...y entonces todos los años crean este evento... ...donde hay pintagara, globofrecia, recogida de juguetes... ...porque quien no tiene, desde aquí quiero hacer un llamamiento... ...quien no tiene un juguete que su hijo lo ha dejado casi nuevo... ...o que se ha hecho ya mayor y se ha quedado ahí... ...pues hacer el llamamiento, que lo lleven... ...porque ese juguete sin un niño no tiene valor ninguno... ...entonces pues estaremos encantados de que se asistiese... ...y se donase ese pequeño detalle para nosotros... ...pero un gran detalle para los niños necesitados. La Navidad, un momento muy importante... ...también para los comercios del municipio y del ayuntamiento... ...nos consta de que se vuelca en tratar de promover... ...campañas para que la gente haga sus compras en Villamartín... ...es importante que nos concienciemos de eso... ...de que hay que invertir en lo de uno. Sí, por supuesto, es importantísimo... ...de hecho procuramos y sobre todo en estas fechas... ...de hacer estas campañas de que se consuma en Villamartín... ...si te das cuenta siempre te compensa... ...por temas de garantía, por... ...si tienes alguna queja puedes reclamar, nos vamos fuera... ...y muchas veces nos comemos cositas defectuosas y demás... ...porque no lo he comprado fuera, ¿qué hago? Y ahora que pongo, me he hecho 30 euros de gasoil... ...para ir a devolver una cosa que me ha costado 12. Exactamente. Pues no. Y aparte de eso tengamos en cuenta que ese dinero... ...que queda en Villamartín se mueve en Villamartín... ...y ayuda a crear más puestos de trabajo... ...para que la economía resurja, que es lo que necesitamos... ...el ayuntamiento siempre intenta engañar a esas calles... ...los comercios, siempre todos los años estamos ampliando... ...el alumbrado, mira han montado una pequeña tienda... ...allí un poco más allá, intentamos de que el alumbrado llegue... ...intentamos de que se cree el ambiente... ...para que las compras se queden el máximo posible en Villamartín. Fomentar también ese ambiente de plaza, de calle comercial... ...que en Villamartín también se vive eso mucho, ¿no? El ambiente de salir un ratito a la plaza... ...y ahora con el alumbrado, con una magia especial... ...es verdad que en verano, en momentos de fresquito... ...apetece mucho salir a disfrutar de esa plaza tan maravillosa... ...que tiene Villamartín, de sus calles... ...pero ahora Navidad también tiene un encanto especial. Sí, por supuesto, Villamartín aparte del alumbrado... ...que siempre con las calles más comerciales y demás... ...pues tenemos una amplia oferta de bares, restaurantes... ...tiendas variadas donde hacer nuestras compras... ...donde echar un ratito y pasar una tarde agradable en familia, ¿cierto? Tenemos, completamos el programa de Navidad de Villamartín... ...con actuaciones como la de Tony Rodríguez, el comandante Lara... ...que se va a celebrar en el teatro el día 26... ...con Noche de Campanillero, veo por aquí... ...o sea que muchísimas actividades... ...para completar esa Navidad... ...que creéis que sea otra pieza importante... ...en el calendario festivo de Villamartín. Cierto, yo te garantizo que desde que para nosotros empezó la Navidad... ...que fue el primer viernes, con el sentido del alumbrado... ...y la colocación de la flor de Pascua... ...pues no te aburres, ningún fin de semana te vas a aburrir... ...es decir, tenemos eventos bien particulares... ...o bien organizados por el Ayuntamiento... ...todos los fines de semana para que puedas disfrutar... ...de la Navidad a tope... ...lo que hemos dicho, empezamos con lo que estuvimos hablando antes... ...y la Canicross, que fue el día 11... ...tenemos también un... ...un concierto de Villancico en la parroquia... ...que creo que el día 17... ...el 23 tenemos ya la tercera noche de Campanillero... ...donde... ...todos los coros suben a la plaza... ...llegan a la plaza al unísono... ...y echan ya la noche allí... ...con los fuegos, las candelas y demás... ...en fin, la oferta es muy amplia y variada y variada". ¿Y fiesta el 31 de diciembre en la plaza? Sí, este año hemos apostado por el 31... ...y quiero hacer hincapié... ...porque tendremos un gran cotillón... ...es decir, tendremos desde cañón de humo... ...pantallas... ...tendremos, repartiremos más de 500 bolsas de cotillón... ...estamos ahí negociando con los bares... ...y restaurante para que se queden hasta un poco más tarde... ...para que tendremos música, actuación de un trío... ...y que la gente como antiguamente y tradicionalmente hacían... ...pues vuelvan a la plaza del pueblo, a su plaza... ...a tomar la uva, que también se darán en directo. Porque vais a intentar que esto sea... ...justo en el momento del final del año... ...que se tomen ahí las uvas. Exactamente, hace años... ...poco a poco se abandonó esta costumbre... ...pero se celebraba, la plaza se ponía, se llenaba... ...y directamente se tomaban las uvas en la plaza... ...en la plaza, queremos recuperar esta tradición... ...para que vuelva a hacer lo que era... ...y además convertir la plaza en una cosa de todo el pueblo... ...de todo el pueblo, sabemos que hay mucha gente... ...que están familias... ...pero después cuando se van a los cotillones y demás... ...que sepan de que ahí hay otro cotillón en la plaza... ...hasta las 5 de la mañana... ...estaremos allí. Que nos unamos ahí, lo único que es un cotillón gratuito... ...que no hay que pagar la entrada... ...que pena que aquello se perdió el buen ratito que se echaba... ...quién intenta recuperarlo... ...vamos a intentarlo y a ver lo que dicen los vecinos. Desde luego llevamos... ...el primer año arrancó un poco a poco... ...se repartieron creo que fueron 120 bolsas de cotillón... ...el segundo año pasaron de las 200... ...y este año esperamos pasar de las 500... ...es decir, con mucho esfuerzo y demás... ...pero se va recuperando y cada vez acude más gente a nuestra plaza... ...a tomar las uvas y a celebrar la entrada del nuevo año. Hacerlo junto ahí con el resto de vecinos de Villamartín... ...una Navidad como decimos súper completa... ...pero el dejado de fiesta del Ayuntamiento de Villamartín... ...ya tiene que tener también las vistas puestas en los septiembres... ...porque es que los septiembres... ...mira que hay cosas durante todo el año... ...pero cómo vamos a superar el próximo septiembre... ...cómo vamos a superar... ...yo creo que ya eso no es cuestión de superarse... ...sino simplemente de que todo salga bien. Procuramos de que todo salga bien... ...y sobre todo la planificación con tiempo... ...y en eso nuestro alcalde es un campeón... ...en planificar con tiempo... ...porque te explico, mañana vamos a Sevilla ya... ...a preparar el tema del concurso de hispano-árabe... ...del próximo septiembre... ...faltan más de nueve meses, casi diez meses... ...y ya estamos pensando en septiembre... ...y vamos intercalando unas cositas con otras... ...y trabajando sobre ello. Y luego cuando está uno allí, sobre la arena... ...y dice, hoy que bien sale todo... ...pero claro, porque no hay nada de improvisación... ...está todo muy trabajado, está todo muy pensado... ...y por eso se van avanzando las cosas. Exactamente, siempre la planificación es primordial... ...y siempre vamos planificando... ...siempre estamos dando vuelta a la cabeza... ...y procuramos siempre mantener la ilusión... ...en sorprender a Villamartín... ...y sorprender al pueblo... ...que eso lo intentamos, por lo menos lo intentamos. Cada vez más complicado supongo también... ...cierto. Cuando uno llega a la política nuevo... ...Juan Carlos ya lleva seis añitos casi... ...seis años en el gobierno y cuatro antes en la oposición... ...en la oposición, casi diez añitos... ...pues cuando uno llega... ...pues dice, venga, hay ideas nuevas, no sé qué... ...pero después de seis años... ...¿cómo está uno todavía con eso? ...pues todavía hay cuerda para el rato. Todavía queda ahí, algo queda, algo queda. ¿Cómo llegaste a esto de la política, Juan Carlos? Yo llegué a lo de la política... ...cada uno le mueven unas cositas... ...uno tiene unos motivos, otros tienen otros... ...realmente yo desde pequeño, desde pequeño... ...me preguntaba muchas, tenía muchas interrogantes... ...sin respuestas... ...entonces yo veía... ...que Andalucía... ...porque Andalucía... ...porque éramos diferentes... ...pero casi siempre diferente a lo pobre... ...entonces... ...empiezas a hacerte preguntas, cosas que no entiendes... ...tienes parientes en Barcelona... ...tienes parientes en el norte... ...vienes y te hablan como si aquello fuese la panacea... ...ves que ellos tienen trabajo... ...ves que llevan otro nivel de vida... ...aquí pues... ...siempre he luchado contra eso... ...contra esos complejos que teníamos... ...la gente del campo... ...yo vengo del campo... ...no me siento acomplejado... ...ni me lo he sentido nunca... ...he procurado siempre cultivarme... ...y prepararme siempre un poquito... ...dentro de mis posibilidades... ...y yo veía ese complejo... ...en el pueblo andaluz... ...y yo quería hacer algo por... ...por mi pueblo... ...por Andalucía... ...y... ...¿cómo?... ...pues entonces vi aquí... ...una puerta para... ...pregonar lo que yo sentía... ...mis inquietudes... ...y claro sentado no... ...no se hace nada... ...entonces mira... ...desde aquí... ...quizás pueda hacer algo... ...me encontré con un montón de compañeros... ...que tenían esas mismas inquietudes que yo... ...y... ...y ahí estamos... ...ahí estamos... ...lo mío no ha sido... ...estrictamente lo que es... ...Villamartín... ...lo mío ha sido más bien Andalucía... ...lo que me ha tirado... ...a estar aquí en... ...en este proyecto... ...en este proyecto... ...el proyecto de... ...de Juan Luis... ...yo lo compartía... ...lo sigo compartiendo... ...y mientras yo crea en... ...en estos ideales... ...y yo crea que hay mucho trabajo... ...queda mucho mucho trabajo... ...que hace con el pueblo Andaluz... ...pues yo estaré aquí... ...al servicio del pueblo Andaluz... ...y aquí seguiré... ...hasta que consiga entender las cosas... ...porque sigo sin entender muchas cosas. ¿En algún momento pensaste que se podía... ...hacer realidad ese proyecto que tenéis... ...para Villamartín... ...de la forma en la que se está haciendo... ...que vais a anotar... ...las mejoras que... ...que vais anotando con el paso de los años... ...¿o parecía todo muy lejano? En un principio... ...parecía tareas imposibles... ...y... ...claro porque... ...heredabais un ayuntamiento... ...con muchos problemas económicos... ...con problemas de deudas... ...con problemas de... ...sí... ...la clave ha sido que depositamos nuestra... ...nuestra fe ciega... ...fuimos un poco temerarios... ...pero realmente acertamos todo... ...porque todo el equipo apostó por Juan Luis... ...y la verdad que... ...sin Juan Luis es muy difícil... ...imaginar... ...eh... ...Juan Luis el alcalde... ...Juan Luis Morales... ...Juan Luis Morales... ...imaginar... ...Villamartín... ...en el estado en que está ahora... ...yo apostaría que habría muy pocas personas... ...con la capacidad de Juan Luis... ...de haber sacado a Villamartín del pozo donde estaba... ...pusimos esa fe ciega... ...yo quizás lleve más tiempo que alguno... ...y él decía... ...mira esto es como un barril... ...con muchos agujeros... ...Juan Carlos... ...si tapamos los agujeros... ...aunque el chorro que entra sea pequeñito... ...se llegará a llenar el barril... ...y efectivamente lo dijo y lo ha hecho... ...y lo ha hecho... ...y otra cosa que dijo... ...nosotros venimos aquí... ...yo os prometo mucho esfuerzo y poco dinero... ...también lo ha hecho... ...y es el primero que sigue... ...pero también es el primero que está al frente... ...y el primero que trabaja... ...entonces pues... ...claro... ...él con este proyecto... ...ha conseguido levantar un ayuntamiento... ...prácticamente en muy poco tiempo... ...Villamartín era irrecuperable... ...en el estado en que estaba de endeudamiento... ...de destrozos y demás... ...y lo ha conseguido... ...yo sé que él muchas noches no ha dormido... ...sobre todo en la etapa... ...en que había nómina sin pagar... ...no tenemos proveedores... ...es que eso tiene un coste familiar... ...un coste de salud... ...un coste de todo... ...y después una cosa... ...él no se queja... ...él no se queja... ...él se lo ha callado... ...y cuando tenía un problema no lo comunicaba... ...no lo transmitía... ...intentábamos siempre... ...lo hemos estado apoyando... ...perdón... ...pero él se lo llevó... ...llegaba a su casa y se lo comía... ...lo rumbiaba, le daba 20 vueltas... ...y por la mañana llegaba con ese ánimo... ...que él siempre viene... ...la mayoría de los días... ...pues dándonos ánimo a nosotros... ...utilizándola a su capacidad... ...su inteligencia... ...pues ha sacado esto... ...adelante... ...que la verdad nosotros mismos... ...éramos muy efectivos... ...y llevamos mucho miedo... ...cuando nosotros empezamos a gobernar... ...teníamos mucho miedo... ...porque lo que había era... ...muy fuerte... ...y tú eso no lo sabes... ...hasta qué punto... ...hasta que no estás dentro... ...y claro... ...cuando tú estás dentro... ...y te encuentras con estas deudas... ...te encuentras que tú no tienes... ...dónde comprar un saco cemento... ...dónde no tienes... ...puedes comprar un tornillo... ...dónde vayas... ...tienes que ir con el dinero... ...y de eso no había... ...lo digo... ...por una vez no había ni folio... ...entonces... ...conseguir lo que... ...ni digo... ...hemos conseguido... ...pero... ...esta nave sin Juan Luis... ...el timón... ...yo te digo que no hubiese salido atrás... ...no lo veis complicado... ...bueno pues nos hemos quedado sin tiempo... ...hemos hablado de la... ...navidad de Villamartín... ...o que al final hemos hablado... ...un poco más de la... ...experiencia política de... ...de Juan Carlos... ...muchas gracias por habernos acompañado... ...Juan Carlos... ...y vosotros a vosotros... ...lo importante de todo esto... ...hay que disfrutarlo... ...los vecinos de Villamartín... ...hay que participar... ...y los vecinos de la comarca... ...pues que se unan también a vuestras... ...celebraciones como hacéis siempre... ...ahí nos encontramos todos... ...invitar a todo el mundo... ...a que se venga... ...comparta con nosotros en Navidades... ...nos pedimos que sean todas... ...hay muchísimos eventos... ...que la vayan compartiendo con nosotros... ...y ahí estaremos para lo que ellos gusten... ...muchísimas gracias por acompañarnos... ...a vosotros... ...nosotros nos hemos quedado sin tiempo... ...volvemos la semana próxima aquí... ...en Pueblo Abierto sin duda... ...cada día nos pueden seguir... ...a través de las noticias... ...ya saben que ahí estamos pendientes... ...por supuesto de la actualidad también de Villamartín... ...como del resto del municipio... ...y también en los espacios... ...en el espacio de magazín... ...el Club de la Buena Gente... ...pues tendrán cuenta de... ...casi todas estas actividades... ...yo diría que casi todas... ...tenemos a los compañeros de la casa... ...de Canal Sierra de Cádiz... ...pues sin parar... ...con la intención de haceros llegar a vuestra casa... ...todos los eventos importantes que se producen... ...en nuestro municipio de la comarca... ...muchas gracias por acompañarnos... ...la semana próxima... ...nos volvemos a ver aquí en Pueblo Abierto... ...hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ...